Situación de orden público se presentó en el sector comercial en horas de la tarde de este jueves, en inmediaciones del Centro Popular Comercial, cuando al parecer agentes de tránsito se disponían a inmovilizar una motocicleta y el conductor del vehículo, con el apoyo de ciudadanos que se encontraban en el sector, impidieron el procedimiento. Llegué a pagar una factura acá al CPC y la estaba pagando y salí a tomarme una limonada y llegaron los agentes de tránsito a llevarse mi moto. ¿Qué fue lo que ocurrió posteriormente? Le mostré mis documentos y no tenía mi pase evidente, lo tenía físico, lo tenía virtual y me querían inmovilizar la moto por eso. Yo lo único que le dije es que por favor me colaboraran y la gente al ver que me iban a inmovilizar la moto intercedieron y ayudaron a que no me la quitaran. Los agentes de tránsito se quedaron con los documentos míos, la tarjeta de propiedad de mi moto, mi cédula y pues están incurriendo un delito que es retenerme mis documentos y pues me parece también una falta de respeto que haga eso la autoridad de tránsito. Por su parte desde la Inspección de Tránsito y Transporte se entregó un reporte de lo sucedido. Un conductor de un vehículo clase motocicleta se le hace la respectiva señal de pare, se le revisa la documentación y se encuentra que no porta al día su seguro obligatorio ni la revisión técnico mecánica. Él hace entrega a la autoridad de la cédula ciudadanía y de la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad del vehículo. Cuando se le notifica que se le va a inmovilizar el vehículo por no tener el seguro obligatorio al día y la revisión técnico mecánica, éste se molesta, se torna violento y no permite la inmovilización del vehículo. De tal manera que la gente que está en el entorno, los vendedores o los comerciantes del CPC salen a apoyar a este ciudadano en vez de apoyar a la autoridad que está ejerciendo su trabajo, está ejerciendo todo su derecho y este ciudadano estaba violando, no estaba cumpliendo con la normatividad expresa en el Código Nacional de Tránsito. Claro, lógicamente los documentos quedan en poder del agente de tránsito porque el señor conductor huye del lugar de los hechos y deja en abandono los documentos correspondientes que le ha hecho entrega al agente de tránsito. El agente de tránsito lógicamente se queda con los documentos y él debe presentar un informe correspondiente y entregar los documentos abandonados por el conductor a la respectiva autoridad competente que es la inspectora de policía y tránsito. Le preguntamos a algunos ciudadanos que estuvieron presentes sobre qué opinan de situaciones como estas. No, que hay que dejar trabajada porque qué más podemos hacer si no hay empleo, y no hay que rehuscarse en lo que más puede uno por ahí. La autoridad pues hay que respetarla, pero es que también a veces abusan. Las autoridades hacen el llamado a los ciudadanos para que cumplan con la documentación reglamentaria y de esta forma evitar situaciones como esta.